Me estoy quedando congelado tíos así que vamos a coger el busque para eso lo llevamos las piernas si que sufren pero bueno vamos a colocar en el bus, bueno corto porque tengo que quitarme bueno me quito el casco y así se verá super mal la cámara yo creo pero es lo que hay y es lo que tenemos y tampoco puedo decir venga vamos a perder tiempo porque lo vimos y no nos llegó al corte entonces colocamos el bus así en plan chica en plan vegetilla pero vale coña para las orejas venga seguimos